He desconectado al escucharte hablar No me rentas más, ni tú ni los demás Tengo la respuesta y no te va a gustar Siempre quiero más y no es lo que me das No estoy siendo educada, pero ya me da igual Prefiero estar callada, pero voy a explicarte Que no soporto tu cara, ni tu forma de hablar No me trago tu fachada, aunque intenta aguantarte Siempre me has tomado vibra, no es que sea antisocial Me da pena verte y hasta a mi lado de verte Quieres volver a verme y no lo puedes evitar Yo evitando tu nombre por si a alguien le da por preguntar No sé cómo quitarme ese dolor de cabeza He roto mis reglas por ti Y no estoy siendo educada, pero ya me da igual Prefiero estar callada, pero voy a explicarte Que no soporto tu cara, ni tu forma de hablar No me trago tu fachada, aunque intenta aguantarte Siempre me has tomado vibra, no es que sea antisocial Me da pena verte y hasta a mi lado de verte Soy tan mala, aunque tú me lo puedas provocar Me he forzado a ser más buena, pero ya no me sales Si me llamas, no contesto, no eres tan especial Ojalá me olvides y puedas desenamorarte Que no soporto tu cara, ni tu forma de hablar No me trago tu fachada, aunque intenta aguantarte Siempre me has tomado vibra, no es que sea antisocial Me da pena verte y hasta a mi lado de verte Me da pena verte y hasta a mi lado de verte